Mi nombre es Lola Barce Alvacar, soy del equipo Fotolateras. Mundo China es un recorrido por distintos barrios chinos de Nueva York, Ámsterdam, Londres y Valencia. Todas las fotografías están realizadas con nuestras cámaras estenopeicas, que son latas, a las que le hemos hecho un pequeño agujero sin lente y la luz entra de forma natural. Nosotros llevamos cinco años ya, que se cumple ahora en abril, viajando con nuestras cámaras. Viajamos con las cámaras, los líquidos y revelamos dónde vamos. Entonces, a esa gran obra le llamamos Ciudades Enlatadas. Nuestra conferencia tiene tres partes. En un principio es la historia en la cámara oscura, cómo las distintas civilizaciones han ido utilizando este fenómeno óptico con fines religiosos, científicos, mágicos. Otra segunda parte en la que explicamos nuestro proyecto de Fotolateras. Y vamos a hacer también dos cursos que convoca el Confucio, en las que te puedes venir y te entregaremos una caja que se llama la Caja Mágica, con una cámara estenopeica que aprenderás a utilizar, podrás realizar fotografías con ella y luego participar en una exposición. ¡Gracias por ver el video!